Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Y me gustaría conocer un poco cómo te sientes usando esta técnica de EFT o tapping canelosito. Bien. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque antes con el caneloso, tapping, me sentí mejor porque me dolía mucho mi tautical y haciendo, practicando con tapping, me sentí mejor y ya no duele tanto. Y no, no te duele tanto. ¿Y después que termina con este tratamiento, toca más caneloso y se va más? Sí. ¿Sí? ¿Con eso sientes que no necesitas sufrir tanto? Ajá. Ok. Eso es excelente, ¿no? Sí. Sí. ¿Quién quiere dolor? Nadie, nadie. Sí. ¿Y en qué otra forma estás utilizando esta técnica? ¿Cómo sientes que te apoya emocionalmente o físicamente? Cuando estoy enojado. ¿Sí? ¿En general te sientes mejor? Ajá. Cuando estoy enojado me siento mejor cuando estoy tocando. ¿Y para ti cuál es sentir mejor? No. ¿Cuáles emociones salen cuando te sientes mejor? Cuando estoy enojado. ¿Perdón? Estoy enojado. Ah, sí. ¿Antes estaba muy enojado? ¿Y ahora? Ya no. ¿Ya no? Muy triste también. ¿Y ahora no te sientes triste? No. ¿Y cómo sientes este te apoya a sanar mejor? Pues, como que Taffy es mi amigo. Taffy es tu amigo. ¿Y te sientes feliz y alegre? ¿Qué va a pasar en tu cuerpo? Sí. ¿Sí? Va a sentir mejor, ¿no? Y con eso sientes es más fácil de sanar. Sí. ¿Sí? Eso es excelente. ¿Y ahora vamos a checar con tu papá? ¿Ya? Sí. No, tú puedes quedar exactamente donde estaba. ¿Quieres compartir algo? ¿Cómo es tu experiencia con EFT, contigo y con tu hijo? Sí. Él estaba muy nervioso. Sí. Él se ponía, pues, estresado. Cuando empezó con el Taffy, empezó a practicar el Taffy. Más relajado, más tranquilo. Te ha servido de mucho. Muy bien. Gracias, Taffy. Sí. Puede manejar más la emoción, el dolor, la tristeza. De nada, es un placer. Que empiece a apoyarme y que esté, gente, sin una, nada que podamos nosotros más que agradecerte, ¿no? Sí. El apoyo y que ellos se sientan felices, tranquilos. Porque, pues, sí es difícil de generar. Sí. Pero, pues, el apoyo ha salido adelante por esa parte. Muy bien. Y como papá, ¿cómo te apoyo? También, una de las partes, estresa, un dolor muy triste. Y, pues, sí me ha ayudado. Sí. Me pone más tranquilos, más relajado. Y se abre más la mente para que pueda estar mejor. Ok. Pues, eso en parte da ánimo a los dos, ¿no? Y eso es excelente. Yo lo veo tranquilo, me siento tranquilo, me ve tranquilo, da igual. Sí. Sí, eso apoya a los dos. Muy bien. ¿Hay otro comentario? Pues, de nueve, te agradecerte. Gracias. Muy bien. Es un placer. Gracias. Sí.